Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo te quiero, a pesar de todo No me importa lo que digas cuando vienes junto a mí A pesar de todo te quiero, a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, yo te quiero, a pesar de todo No me importa lo que digas cuando vienes junto a mí A pesar de todo, yo te quiero, a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, yo me enamoré